Buen día a todos. Mi nombre es Alberto Pimentel Mata, soy el ministro de Energía y Minas. Como parte del plan de gobierno que implementó la actual administración y en un esfuerzo conjunto con la Ventanilla Única para las Exportaciones, administrada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores, me complace informar el lanzamiento de la plataforma destinada a la emisión y aprobación electrónica de las credenciales mineras. Esta plataforma, destinada a atender los procedimientos de exportaciones del país, forma parte de los procesos de modernización del Ministerio de Energía y Minas, ya que con su implementación, dada su alta disponibilidad y estabilidad, representa una mejora en el control y la seguridad. Esta herramienta tiene, entre otros beneficios, el de disponer de registros informáticos sobre la gestión y, sobre todo, permitirá facilitar la aprobación de los trámites de credenciales de exportación minera, reduciendo los tiempos y costos operativos, haciendo más competitivo al sector exportador y mejorando el servicio que esta cartera le proporciona a las empresas mineras. Agradecemos a los profesionales de la AGEXPORT y del Ministerio de Energía y Minas que participaron en el desarrollo y en el liderazgo del proyecto para llevar a cabo la implementación de esta ventanilla, quienes con una excelente actitud han logrado un gran cambio dentro de nuestro Ministerio. También solicito y agradezco el apoyo del sector exportador en el uso de esta plataforma, que estoy seguro lo ayudará al desarrollo de nuestro país. Recordemos que juntos saldremos adelante.